Lo que parecía una carrera normal para este taxista de Esmeraldas, en pocos minutos se convirtió en una pesadilla. El falso pasajero saca un cuchillo y empieza a pedirle el dinero de las carreras, la billetera y el celular al conductor. Yo no quería el cuchillo, lo que dice decirle, manqueta. Nunca puse resistencia, no puse resistencia. Le llevé ese topo, último hasta el carro. Pero me han dicho no, no vamos a esta mente. A pesar de haberlo despojado de todos sus objetos, el delincuente intimida al conductor hasta bajarlo del vehículo. Allí un transeúnte observa los hechos y llama al EQ911. Le ha dado ocho puñaladas, le ha dado el individuo. Ha tirado a matarlo. Lo que queremos es el máximo castigo de la ley que le den a él. Cuando acude la policía a socorrer al taxista que estaba, había sido agredido, acuchillado, pues se lo lleva a un dispensario médico. Gracias al registro de las cámaras instaladas en el interior del vehículo, la policía pudo ubicar al agresor e intervenir su domicilio, donde fue capturado. El momento de su captura, él puso resistencia con un objeto corto punzante. En este caso fue un desarmador que había querido utilizar en contra del miembro policial, pero felizmente se encuentra ya detenido a órdenes de la justicia. Los taxistas de Esmeraldas piden mayores controles a las autoridades ante hechos como este. La inseguridad es muchísimo aquí. Mire, los policías quieren hacer su trabajo, pero no pueden. Mire, lo que hacen los policías es a uno le piden la licencia, la matrícula, la revisión, todo le piden. Pero a los pasajeros no le piden. El taxista de 23 años se recupera en una casa de salud de Esmeraldas con trauma de tórax provocado por arma corto punzante. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.